Ya estamos pensando en tierra, estamos a mitad de camino, 20 millas más o menos de burriana y 20 millas de las columbretes. Hay muy poco viento, vamos a motor y vela, muy combinado, pero vamos muy rápido porque vamos por encima de los 6,5. Están muy rápidos y nada, ahí os dejo con el Messier. Fin de año de sol, siesta y comida, ¿no? Queda declarado.